We're ready, out loud Hola, 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 hola Tenías cosas que hiciste Oh, oh, oh Si nadie Que rico fue cojete Te enestigaste Que no es nuevo togaste Justamente en esa parte Pa' que te empiezo a deslechaste Y yo te pongo en cuatro No es la hito Con estrellas pa' no te exageras Lo grito' y tu me dices Papi, que rico Ponlo en la metro de pasito Y yo me mantengo ahí Y be puta, vente pa' que Bájale a repeat Y de no te calma a sutra Oh, oh, oh Hicimos un tema y ahora que eres Ritmi Tú eres una azota Yo a ti te dejo que tú Cralas azota Y yo te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí Dale chiquitito, vente, 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 vente Aluna a todos suicidas, si te va a estar metido Dale mami, vente Dale chiquitito, vente, 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 vente Aluna a todos suicidas, si te va a estar metido Dale mami, vente Jugacita a tener edad pa' frontear con el malo Porque le gusta mi palo, meja la pistola y yo la jaló Meja yo peli también se lo jaló Me llama de noche y le digo jalo Al novio tuyo, déjalo jugando jalo Porque si viene pa' que haces el de disco y disparo Burra como das blade, no la pega pero tiene hate Pasa la corriente como los Raiders Está to sexy como ton Raiders A veces compra vueltas y barely Si me trae un feeling no es nula Tienes de boca, ella no es porro Tienes doy a perro, sin burro Tienes tu hueco este, tenes tirarte Que no es nuevo togarte Justamente en esa bate Pa' que te empiezo a alecharte Yo te pongo en cuatro No es la hito Como una estrella, por no te exageras lo rito Y tú me dices, baby, querido No te la meto despacito y la mantengo ahí Y de puta, vente pa' que Pa' darle rip y de no te calma sutra Y si me un tema y ahora quiere ritmi Tú eres una tuta Yo a ti te dejo que tú puedas la duda Por que te eres mi tata, mi tuta Y yo te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí Dale chiquitito, vente, 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 vente Alunga esto suicida, si te va a estar mentido Dale mami, vente Dale chiquitito, vente, 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 vente Alunga esto suicida, si te va a estar mentido Dale mami, vente Ay, 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 tu que peorra Te estoy tirando tu, tu que reorra Te estoy tirando tu, que reorra